Después de mucho tiempo de espera Después De un largo tiempo Ha llegado eso Que mucha gente estaba esperando Incluido yo, obviamente Después de que el video anterior tuvo 145 me gusta Ha llegado la hora De hacer la segunda parte de Reaccionando a Jugadas de Mis Suscriptores Así que muy buenas a todos chicos y chicas ¿Cómo están? Espero que estén de lujo y sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de natación Y bueno, en el video de hoy como lo habrán visto Ya que el video anterior tuvo mucho apoyo Con esos 145 me gusta Se ha decidido traer la segunda parte De Reaccionando a Jugadas de Suscriptores Y oigan, vamos a hacer algo que nunca he hecho en este canal ¿Ok? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Si quieren Una tercera parte De Reaccionando a Jugadas de Mis Suscriptores Este video tiene que llegar a 150 likes Así que ya pueden irlo compartiendo con todos sus amigos Diciéndoles que salieron en el canal De su adaptación Y su jugada también Y bueno, obviamente si quieren una tercera parte Aparte de llegar a los 150 likes Que es la meta de este video Tienen que mandarme su jugadita Al correo que está aquí abajo en la descripción Para que obviamente pueda haber una tercera parte O sea, puede llegar a los likes que llegue Pero si no hay videos Pues no hay videos a que reaccionar ¿Sabes? Así que bueno, una vez dicho esto ¡Comencemos! Aviso importante Aviso importante Antes de que empiece el video Recuerda que este No sirve Este es mi Instagram Así que por favor sígueme Así que antes de empezar el video Pues sígueme aquí está Todo bonito, todo hermosísimo Así que ve y sígueme Y pues bueno Así comenzamos este Reaccionando a jugadas de suscriptores Vemos al Recuerden que no me hacía los nombres De todos los equipos Y pues de los correos No los recuerdo Pero aquí tenemos Al equipo azul Contra el equipo naranja Un corredor Dos corredores en la caja Una formación doble Si hay medio medio Vamos a verlo Y después comentamos un poquito ¿Ok? A ver Engañe de pase Digo engañe de carrera El pase Uy, uy, uy Justito, justito Lo agarró ahí ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué buena? Tengo que verlo otra vez La repetimos A ver A ver Ahora vamos a ir analizándola Parece un dobles Parece un dobles De toda la vida Sale Sale la jugada El coreback Mano a mano Hace engaño Con el corredor Se queda protección Ese pase Tan ajustado Y justo ahí en la mano Con el otro ¡Ah! Qué gran pase Qué gran Intercepción Y qué anotación ¿Eh? Se ve que era algo importante Porque fueron ahí Todos a celebrarlo Muchísimas felicidades Por tu jugada Seas coreback Seas el receptor Te la rifaste Muchísimas gracias Por enviarla Y bueno Si tienes otra Puedes enviarla Y bueno Vamos a la siguiente Qué buena jugada ¿Eh? Qué buena jugada Ok Segunda jugada Tenemos equipo naranja Contra equipo blanco No sé Se parece mucho Me recuerda mucho El uniforme Al de la UNAM Pero bueno Este Vamos a verle Después comentamos un poquito Ok Engaño Uy Quita un bloqueo Pasecito ahí ¡Uh! Qué atrapada No La horriba No Qué buena jugada ¿Eh? Qué buen pase Del número 87 Bro Ese número Qué buen número Qué gran pase Voy a verla Una vez más Porque de verdad Estuvo muy muy buena Viene la jugada Mano a mano Recibe Tres, cuatro pasos de atrás Aquí Grita ahí una ¡No! Es que la diarra Perfecto La re ¡No! Qué buena jugada Bro Qué buena jugada Muchas felicidades Y pues nada Bro Qué bonito número Felicidades Mándame otra si tienes A ver Tenemos otra jugada Se ve un poquito mal Pero bueno Aquí estamos aquí Reaccionando a su jugada Es equipo blanco Contra equipo amarillo Al parecer la ofensa Es del equipo amarillo Obviamente Y a ver Ah ok Como que se divide en dos La jugada Supongo que la segunda Es la que tiene ahí algo El equipo amarillo Tiene el balón ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¡No man! Creí que la jugada Era del equipo amarillo Pero todo lo contrario O sea voy a comentarlo Un poquito por encima Sale el balón Lo tiene el equipo amarillo Al parecer es una carrera Ahí como por el centro Todos se empiezan a amontonar Uno del equipo Gris Agarra el balón Y se la lleva Todo el campo Rompe dos Tacladas Que le tivan Por atrás Y se va solito A notar ¡Oh! Muchísimas felicidades Por tu jugada Increíble Increíble Jugada Increíble jugada Vamos a la siguiente A ver Aquí tenemos una jugada Un poquito corta Con música Obviamente la voy a tener que quitar Por eso del copyright Y todo eso Pero bueno A ver Tenemos al coreback Supongo que es un corte Que hizo ahí No se llega a ver muy bien Pero creo que sí O sea Vamos a reproducirla Y bueno Para que esté en el video Aquí con nosotros Participando Así que bueno Vamos a verla Sale La tiene Como que va a correr Y Ajá Sí Es que me parece O sea Ese zoom Ya está dentro del video Yo no lo puse Pero supongo que es un corte Pero bueno Como que por el zoom No se ve muy bien Pero bueno Bro Buenísima jugada Gracias por enviármela Vamos con la siguiente A ver Tenemos equipo Vino negro Contra equipo blanco Sale el balón Una directa Uy Uy Se les va Uy Bro No hay veces Una walk Me parece que se llevan Esas jugadas O sea Está la formación Sale el Corredor El corredor Está enfrente No se Estaba raro Pero el corredor Sale directamente A bloquear Y el corredor Aquí la tiene Y boom Vámonos Toda la banda Toda la banda Viene el tacleo Y lo brinca Lo intentes Que buena jugada Hermano Que buena jugada De verdad Que buena jugada Muchas felicidades Y pues Sin palabras Sin palabras Pero así ese brinquito Fue como la cereza Del pastel Para culminar Perfecto Muchísimas felicidades A ver Aquí tenemos Una jugada Editada Con Bueno ahí grabada No importa Ahí estamos Bueno pues Empecemos Es un kick up Viene la patada Viene la patada Del equipo Blanco Negro Uy Se le va Uy Balón Suelto Se le va Y regresa El número Uy Un cortecito El 31 Un corte Y se le va Se va Se va Uy Nada más Porque lo agarraban Ahí entre todos Pero ese pequeñín Que buena jugada Y tiene otra Ah bueno Ya se para Es como grabación Ahí Pero a ver Analicemos rápidamente Otra vez A ver Viene Viene Espérame El regreso Viene el kick up La patada Buena patada La verdad El filter Como que se le va Y no No lo guarda bien Un taclo Se le va Y Este chiquitito Una No Que buena Que buena corrida O sea Ahí el corte Perfecto Para adentro Pero bueno Ya estaba ahí Medio equipo Buenísima jugada Este equipo Te celebra Claro que sí Y Gracias por enviarlo Ojo Tenemos otro equipo Negro Con número verde Contra equipo blanco Que bonito paisaje Venga Sale el balón Es carrera Por afuera Corte para adentro Se le va Perfectamente Uy Sigue Y sigue Uy Un choque Bueno Irmanu Y sigue Y sigue Y sigue Oh Que Que pasó Aquí Me va a explotar La cabeza De tantas cosas Que vi O sea En primera instancia El corredor La corre Perfecto O sea Va de nuevo Sale el valor El corredor Viene por la afuera Rompe un tacleo Quiere regresar Choca con alguien De su propio equipo Regresa Para la banda Tiene toda la banda Sola Y en un ahí En un giro Se le sale el balón Pero el número 28 Lo recupera Y se les va Para adelante No Bueno 28 No vi que número Era Pero que buena jugada En conjunto O sea Salinearon ahí Los astros Porque ese fumble Ya pues era fumble Pero que buena jugada De fantasía Quedó Bastante buena Bastante buena A ver Equipo verde Negro Contra equipo blanco Este uniforme Ya lo había visto En alguna parte Pero Ah creo que es El anterior Bueno no sé Verdad Pero bueno Este Sale el balón Uy un poquito Al alto El coreback Dos Tres segunditos No Bro Número 84 Que buena Recepción No No amigo No 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 puede ser Sacaron pañuelo Y creo que sé Por qué fue Creo que sé Por qué fue Porque agarré El balón Y pues lo aventó Para abajo Y hasta donde Yo sé Se cuenta como Conducta antideportiva Entonces ahí El árbitro sacó El pañuelo Ah pero que Es una No sé No me parece eso Pero bueno A ver Sale el balón Del centro Número 57 Me parece Este Saca el balón El coreback La recibe ahí Dos segunditos La lanza Bastante bien Te lleva hasta el corredor Quedó El pase un poquito atrás Pero hiciste una buena Corrección Y después te vas Solito Solito La anotación Bueno Te intenta jalar Pero no Que buena Y bueno Ahí viene eso Ay el árbitro Ahí Que hago a fiestas Que hago a fiestas Pero oye Ese pase Nadie te lo quita Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y si fue así Recuerden dejar Su pedazo de like Porque tenemos que llegar A esos 150 likes Pues para la próxima sección También recuerda Que me puedes dejar Este Me puedes enviar Tus jugadas Aquí abajo En la descripción Y solamente Hay que comentar Que hay una o dos Me parece que no salieron Pero es que no se veía Muy bien Y bueno En la parte De que la resolución De que me la enviaron No se veía muy bien Pues yo todavía Lo tengo que meter La otra Para que se medio vea Y pues se iba a ver Aún peor Así que bueno Intente poner las que más Se podían O las que mejor se veían Perdón amigo Perdón de corazón Si no puse la tuya Podrá salir en un próximo Reaccionando a jugadas De suscriptores No lo se Pero bueno Si tu tienes la tuya Podría Puedes mandármela Al correo Que esta aquí abajo En la descripción Y pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbete Déjame tu like Y bueno Compártelo también Con todos tus amigos Para presumirles Que esta lista En el mejor canal De fútbol africano Del mundo Y bueno Yo me despido Soy Armando Adiós